Llegando al punto de partida 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 ¿Ya viene el grupo de asistencia? Bajas confirmadas, preparar retirada ahora, desarmar a todos los combatientes ¿Por qué no disparaste? Child Penguin, yo... ¿Tienes alguna idea de cuántas bajas hubieran habido si el comandante no hubiera derivado de esa cosa cuando lo hizo? Ex, fue mi culpa, dejé que ese mecaniloide me capturara Solo me alegro de que el comandante Sigma llegara a tiempo para que me salvara Sí señor, entendido Ex Sí comandante Sigma señor Tus capacidades de puntería no son diferentes de las mías Hubieras podido destruir fácilmente el generador Estás consciente de que a nuestro compatriota solo le quedaba una oportunidad para escapar de aquel disparo, ¿correcto? Sí comandante, yo... Escúchame bien ex, hay veces en que nosotros, los Mavericks Hunters, no podemos darnos el lujo de pensar mucho en jalar el gatillo Debemos convertirnos en espada y escudo para aquellos que no puedan protegerse Ese es nuestro deber Nunca lo olvides Comandante Sigma Comiencen la retirada una vez contadas las bajas ¡Sí señor! Ya son siete los casos de mecaniloides que se han convertido en Mavericks este mes ¿Habla del comandante con el Dr. Kane acerca de esto? Sí, es lo que escuché Maverick ¿Qué podría causar que alguien se convirtiera en uno de ellos? Errores de programa, cortocircuitos en el cerebro electrónico Por eso, ese gran poder de procesamiento de los replays puede significar nuestro punto débil ¡Vile! Al parecer otra vez haciendo de las suyas Temo por cada amable y sensible Hunter como tú, X Ya que siempre van a existir sujetos como Vile que atraviesan la barrera para ocasionar problemas Ha habido mucha acción por aquí últimamente Así es Dr. Kane El crimen Maverick se ha estado incrementando firmemente Incluso los mecaniloides más grandes han comenzado a funcionar mal ¿Y cómo va X? Hasta donde su juicio y sus habilidades en el campo de batalla conciernen, él ha mostrado un gran compromiso Pero, él tiende a pensar mucho cuando la situación requiere de una acción decisiva Él se preocupa mucho, desde luego es su más grande cualidad y la fuente de su potencial Sigma, tú no tienes ese problema para nada Cuando encontré a ese robot X, sellado desde hace mucho tiempo atrás Utilicé su concepto de diseño para dar vida a ustedes, los Reploys Los Reploys tienen la habilidad de pensar y actuar por sí mismos, igual que nosotros los humanos Pero el único que parece preocuparse y adentrarse tan profundamente es X Esa es la fuente de su potencial ¿Su preocupación le da potencial? ¿No es esa una debilidad? Jejeje, bueno supongo que debe serlo, en circunstancias normales En este caso podría ser el inicio de una nueva conexión, entre humanos y robots Desde luego, todavía no sabemos si ese potencial será una fuente de esperanza O marcará el comienzo de una era de completo caos He extendido mi vida lo más largo posible para verlo en juego Pero al parecer no estaré por aquí mucho tiempo Secuencia de entrenamiento terminada Ah no, faltó 5% ¿95%? Eso está muy bien, cero Storm Eagle, se supone que debes estar patrullando la base de misil Con el sistema de defensa automática completo, redujeron mi gira de rutina Y desde hoy, soy solo un cazador normal otra vez Ya veo Bueno, hemos sido llamados a presentarnos en la base del control mecaniloide Andando, cero Teníamos entendido que el mecaniloide estacionado en el edificio desmantelado se volvió loco Sin embargo, ahora sabemos que estaba siendo controlado ¿Eso es imposible? Entonces, ¿no había nadie adentro? ¿Funcionaba por control remoto? Así es Espero un minuto, ¿qué sucedió con el programa seguridad mecaniloide? Un sistema así de complicado realmente no debe ser fácil de hackear Existe la posibilidad de que el enemigo haya buscado la manera de romper los códigos de seguridad Bueno, ¿y de dónde es controlado? La señal ha sido camuflada siguiendo las rutas a través de una serie de satélites Pero el origen ha sido rastreado aquí, ciudad Abel, sector 16S Debes estar bromeando, está muy cerca ¿El comandante Sigma sabe acerca de esto? No hemos contactado, el equipo de ZeroJex debe ser enviado siguiendo las instrucciones ¡Esas son sus órdenes! ¡Entendido! Ciudad Abel, Bloque 16, Este Qué extraño, hay mucha calma Mejor revisemos de una vez ¿Qué sucede? Y bien, no hay datos Me temo que todo archivo fue borrado enseguida Esto está muy mal Reporte de estado Señor, al parecer fue un trabajo desde adentro, se hizo poco después del que mecaniloide se volviera loco ¿Y cuál es tu opinión, Zero? Bueno, no importa quién lo hizo, es obvio que tiene increíbles capacidades de combate, ya que cada uno de sus golpes estaban dirigidos hacia un punto débil ¿Qué? Es muy extraño, ¿qué es lo que está pasando? El sujeto que ha causado todo esto ha tomado sus datos y ha escapado de aquí El es ahora un fugitivo, escuadrón Storr Eagle Empiecen buscando el área Sí, sí, señor ¡El escuadrón Child Penguin revisará otros sectores! ¡Andando! ¡Sí, señor! La tropa A del escuadrón Storm Eagle ha sido solicitada a moverse al punto 449. Por favor, sea paciente, estamos rastreando la señal. Creo que Vile está siendo castigado. Aquí, dígame, la base Hunter. Hay problemas en el sector 1. ¿Pero qué? ¿Se trata de otro mecaniloide? Dígame dónde. ¡No puede ser! ¡Eso está muy cerca! Voy a maquinar a que me pasen. ¿Vienes a encargarte personalmente de mí? ¡Sí, señor! ¡No puede ser! ¿Qué es lo que se puede decir? Gracias por ver el video. No puedo creer que esto esté pasando. Es extraño lo que pasa con los mecaniloides. ¿Por qué siento que solo están aquí para distraernos? ¿Tú crees que quien esté detrás de esto tenga un objetivo diferente? X, Zero, tenemos una emergencia. El ex-Maverick Hunter Vile acaba de escapar de su celda. ¿Pero qué? Repórtense escena inmediatamente. Entendido. Solo un poco más, un poco más, casi tenemos la señal. El equipo de Zero Jet se aproxima al centro de detención ahora. ¿Cuál es la siguiente orden? ¿Comandante? ¡Comandante Sigma, por favor responda! ¿Qué pasa? Algo anda mal, no puedo contactar al comandante Sigma. Definitivamente esto no fue obra de Vile. Él no tiene la capacidad para atacar así. Todos los disparos estaban dirigidos a puntos débiles. Cualquier Reply que sea responsable de esto, debe tener unas grandes capacidades analíticas y de combate. Ah, bueno, no importa quién lo hizo. Es obvio que tiene increíbles capacidades de combate, ya que cada uno de sus golpes estaban dirigidos hacia un punto débil. Entonces, ¿tú piensas que el responsable de todo esto lo hizo para que los mecaniloides puedan liberar a Vile? Aquí, cero. Ex, cero. Logramos rastrear la localización de los Harkers. Los mecaniloides están siendo controlados desde la base misil. He intentado contactar con todo el personal, pero la señal está siendo interrumpida. Tampoco me ha sido posible contactar con el comandante Sigma por minutos. Tengo un mal presentimiento de esto. ¿Alguien está aquí? ¡No te muevas! ¡Comandante Sigma! Ex, cero. Al parecer el enemigo estaba usando el sistema de seguridad aquí para controlar a los mecaniloides. Entonces de ese modo lograron camuflar su localización. Sabían que tomaría tiempo rastrearla. Comandante Sigma, el cuartel nos dijo que estaban teniendo problemas para localizarlo. Ah, sí. Tuve que desactivar mi transmisor para mantenerme cubierto. Desde luego, eso ya no me interesa para nada. ¡Comandante Sigma! ¡Cero! ¿Cómo lo descubriste? El perpetrador estaba tan habilitado. Muchos refis tienen las expectativas tan altas. Y no fue tan difícil poner dos y dos juntos. Por eso estaba listo para tu ataque justo ahora. Excelente observación, detective, cero. Pero es X, quien merece mi total admiración. Su inocencia es lo que lo hace especial, ¿lo ves? Es un increíble espécimen refloy. ¿No es así, cero? ¡Comandante Sigma! ¿Qué está haciendo? ¡Por favor, déjelo ir! Ahora es tu oportunidad, X. ¡Dispara! Si de verdad quieres detenerme, tendrás que disparar destruyendo a cero en el proceso. ¿Qué sucede? ¡Dispara! No puedes hacerlo. ¿Verdad, X? ¡Cero! ¿Qué? Como te lo había dicho anteriormente, X. Hay veces en que no puedes pensar mucho en girar del camino. ¡No pudiste hacerlo! ¡Perdiste tu última oportunidad para detenerme! Presionando este botón, liberaré cada misil guardado en esta fábrica. Estarán apuntando a nuestra ciudad. ¿Qué sucederá, X? Pues, ¿sacrificarás la ciudad o me dispararás? Tal vez es tiempo de que te rindas de una vez. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Tú empezaste todo. Hiciste que los mecaniloides se volvieran locos. Causaste la muerte de muchos inocentes. Hay muchos otros de mi lado. Verás, la evolución requiere sacrificio. Observa. No! Oh no. La base misil está... Los misiles han sido lanzados. Estoy lecturando trayectoria. Rebloys. Creados por la humanidad. Y ahora poseen habilidades superiores a las nuestras. 46 segundos para el contacto de los misiles ¿Se dirigen hacia la ciudad Abel? La arrogancia de la humanidad Tu buscaste todo esto por tu cuenta, X Potencial sin límite y peligro sin límite, ambos están contigo ¿Ese es el final? No lo creo, este es el inicio, el inicio de mi nuevo mundo X ¿Quién eres? Mi nombre es Thomas Light, soy tu creador, X X, me llamaste X, es ese mi nombre Así es, es una variable, significa potencial sin límite Verás, eres un nuevo tipo de robot que puede pensar por sí mismo ¿Qué sucede doctor? Se ve algo cansado Realmente eres como nosotros los humanos, X Por eso temo que la humanidad no esté lista para aceptarte No estamos maduros Podrán ver muy bien tu potencial evolucionario sin límites Como algo lo que se debe de temer El nombre X carga consigo también un gran peligro Lo lamento mucho, X No tuve suficiente tiempo para verte crecer en el mundo Doctor Light Te he dado el poder de preocuparte y de pensar De crecer y evolucionar mientras peleas Pero, todavía es muy pronto para que ese poder sea liberado Doctor, usaré este poder para luchar por la justicia Por la esperanza Pero, por supuesto que lo harás Eso no lo duda en absoluto X, quiero que uses ese grandioso don Para luchar por las personas del futuro Necesitarán alguien como tú Para guiarlos Doctor Adiós, X Eres la única verdadera esperanza del mundo Doctor Cada macera Doctor Total Doctor 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 Addgment Doctor 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 ¡Sit! ¡Ma! Así que este es el poder que posees, el potencial para superar a todos los Reploids. Sigma X. X. Ve por mí, X. Es tiempo de probar quién es el más fuerte. Esta pelea decidirá el destino de todos los Reploids. La batalla podrá haber acabado, pero la guerra apenas ha comenzado! ¡Ha ha 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 ha!